Bueno, aquí está ya Miguel Salim, a quien le acaban de dar una repasada, la pobre Escandra, este Carlos Álvarez Flores, que le tira todo. Digo, yo soy un defensor del Festival del Globo, te lo digo, y creo que es un asunto que está por encima de la mesa. Ojalá León tuviera otros eventos como ese. Pero bueno, así es esto de la crítica, Miguel. Bueno, crítica que tú ejerces además, bienvenido. Porque te has puesto muy pesado con las líneas aéreas, donde ya se han logrado cosas importantes. Espero que no quede todo nada más en leyes, que luego no se cumplen. Y ahora estás con el tema del distribuidor vial. Bienvenido. Gracias. Bueno, digo, ahorita nada más un paréntesis. Vengo de una reunión del aeropuerto del Bajío, de GAP, del grupo aeropuertario del Pacífico. Como dices tú, que estamos insistiendo ahora con el distribuidor vial. Bueno, pues gracias a esa insistencia de la inversión del aeropuerto del Bajío, de 269 millones de pesos que tenían programados para este quinquenio, pues están cerrando en 453 millones de pesos. O sea, 184 millones. Sigue siendo migajas contra lo que les da este aeropuerto. Bueno, claro que ha sido un aeropuerto con mucho éxito. Van a cerrar este año con 2 millones de pasajeros. Nosotros habíamos programado a 1.600.000. Bueno, yo les decía que había crecido a 1.600.000. Traían aproximadamente casi 600, 800.000 pasajeros. Crece a 2 millones. Y bueno, no puedes atender a 2 millones donde atendías a 1 millón antes. Exactamente. Entonces, la realidad de las cosas es que creo que se dio un paso importante. Digo, subirle 184 millones de pesos a la inversión original, creo que la verdad de las cosas es algo importante. A lo mejor siempre va a ser necesaria más inversión. Pero bueno, nomás hago un paréntesis. Lo hacen oficiales. En lo que hemos estado insistiendo, como es las líneas aéreas, en la ley de aviación. Y ahora... Y tú ya te quejaste de algún retraso y metiste tu queja y funcionó. La gente, ¿qué está pasando? ¿Lo están evaluando esto? La ley, para los que nos están viendo y escuchando, la ley entró en vigor el 27 de junio. Es retroactiva. Ya no hay marcha atrás. Y luego las leyes tienen transitorios, donde algunos duran hasta 180 días y algunos 90 días. En el caso de la adecuación de los sistemas de operación, de reclamos, etcétera, etcétera, en el tema de la devolución de los vuelos demorados, son 90 días. Por eso hoy las líneas aéreas te dicen que va a entrar en vigor hasta septiembre. Efectivamente, en septiembre ya podrás reclamar tus derechos, pero eso no implica que hoy, si hoy tienes un retraso de dos a cuatro horas, que es el derecho al 7.5% del costo de tu boleto, por supuesto que lo puedes hacer retroactivo. O sea, yo que les recomiendo que vayan guardando todas sus quejas, porque la Profeco da un año para que tú puedas realizar una queja. Entonces, no va a vencer ni tiene ningún problema. Lo único que sí que el transitorio es de 90 días. A partir de septiembre sí será ya prácticamente todos los días. ¿Las aerolíneas están preocupando por mejorar su logística? El reporte que nosotros tenemos del aeropuerto de México con la dirección de Aeronáutica Civil es que entre el 8 y el 10% han bajado las demoras. Sí están preocupados las líneas aéreas. Sí es un costo fuerte a nivel nacional y a nivel corporativo. Por ejemplo, pongo el ejemplo de un boleto León México, a lo mejor son 250, 300 pesos, el 7.5%. Pero si a eso, como ya son cuatro horas, le incrementas el refrigerio, que es un sándwich, un refresco, la llamada telefónica, aunque no lo necesites, pero se las puedes pedir. Y si eso lo multiplicas por 300 pasajeros o 150 pasajeros, y si eso lo multiplicas por cinco, seis o diez vuelos que tuvieron retraso durante el día, estamos hablando de varios millones de pesos al año. Entonces, yo creo que sí deben de estar preocupados y creo que sí deben de aplicarse en este tema de las demoras principalmente. Finalmente, yo lo platiqué con la Canaero. Porque había impunidad, no pasaba nada. Entonces, para ellos era cómodo dentro de su esquema de costos tener un retraso más en ciertos aeropuertos o muchos. Simple y llanamente no existía la ley. Entonces, una demora puede ser una hora, dos horas, ocho horas o doce horas. Entonces, la práctica ya que se estaba utilizando, pues es que juntaban un vuelo con el otro, porque en el vuelo cancelado ya existían derechos, que tampoco los aplicaban. Volvimos a refrendar los derechos de los vuelos cancelados, pero la gente los conocía poco. Hoy se dieron a conocer más. Entonces, pues era muy fácil para la línea aérea decirte, pues está retrasado, está demorado, pero ocho horas demorado. Digo, la verdad era un abuso. Y creo que hoy en día los usuarios están muy contentos porque por lo menos ya saben que existe una ley con derechos a los usuarios y ya no es tan como era antes que efectivamente ni las gracias te daban por las demoras. Bueno, y ahora sigues con el distribuidor Vial. Voy a agotar este tema rápido porque después quiero hablar un poco de política, que ya se empezó a agitar mucho en Guanajuato. El tema, Miguel, ¿qué pasa en principio? ¿Por qué no se contempló el suficiente presupuesto para terminar eso rápido? ¿Cuáles fueron los problemas? Las constructoras, la secretaría. Y hoy mandan a un delegado que tú mismo has dicho no tiene el perfil adecuado. ¿Esto cómo impacta? Bueno, voy por la parte institucional de la SCT. Creo que todo sale también en razón del tema de la desgracia que pasó en Morelos con el socavón, donde estamos viendo que la SCT está contratando a empresas que no están arraigadas en la zona principalmente. En el caso del distribuidor Vial, son cuatro empresas las que ya pasaron la mano por este distribuidor Vial. Algunas de Hidalgo, donde era el anterior delegado. Bueno, tengo entendido que son de Hidalgo y del Estado de México principalmente. Es una inversión que tenían proyectada más o menos de 350 millones de pesos. Tengo entendido que ya rebasan los 500 millones de pesos. Y no está terminado. Ha sido muy desasiado todas las obras que ha estado en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa es la queja de fondo, la queja real. O sea, decirle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es, oye, las obras que tú estás haciendo no están muy aseadas. Te estás metiendo a los estados. No estás dejando que la haga el gobierno del estado. Tú hubieras asignado el recurso al gobierno del estado. El gobierno del estado sería el responsable al 100%. Tendríamos que estarle reclamando hoy en día al gobierno del estado. Tenemos que hacerlo a través de la federación. Entonces, no es posible que una obra de esta envergadura tenga prácticamente tres años. O sea, sí hemos visto que las inclemencias del tiempo, pero las inclemencias del tiempo... Se quejaban mucho de lo que tenía que moverse. Las líneas eléctricas, líneas de drenaje, internet, teléfonos. Pero bueno, pues era una administración prista, con un gobierno prista. No me lo echaron la mano, ¿no? Pero mira, Arnoldo, yo tuve la oportunidad de estar como síndico del ayuntamiento en León y estuve en la oportunidad de ver algunas obras que se hacían el gobierno municipal en coordinación con la federación y el estado. La realidad de las cosas es que todos estos temas pasan en todas las obras, en toda la República Mexicana. Te encuentras con que está pasando el TV cable, que está pasando teléfono, que está pasando lo de Zapal. Es en todas las obras, no es específicamente de esta obra. Entonces, tampoco nos podemos espantar en decir, oye, es que también tenía que ver temas municipales o temas estatales. Pues es en todas las obras. Cada quien tiene su responsabilidad y en esa responsabilidad de cada quien, pues que la asuman. Y si hay que sancionar a alguien desde el municipio, Estado, Federación, pues que lo asuman. O sea, no nada más decir... Ya te entrevistaste. ...repartir culpas, ¿no? Con los altos niveles. Digo, con el delegado aquí te echaste un pleito, dime si diré, si creo que no va a ninguna parte, porque creo que es un grillo. El PRIista, tú eres otro grillo panista, bueno. Pero ya hablando allá con el subsecretario, con el responsable de obra, que hay posibilidades de desaturar eso. ¿Qué es lo que yo creo que le importa a la gente? Que sufre ahí todos los días retrasos, accidentes. Ha habido accidentes mortales. Me acuerdo de uno, el de Luis Díaz, nada más. Producto del caos vial que hay ahí. Bueno, mira, hablando técnicamente como diputado federal, porque se ha acercado a la ciudadanía, ¿por qué tomamos como bandera ahora al distribuidor vial lo mismo que hicimos con el aeropuerto del Bajío, que ahí están los resultados? El 17 de julio, muy respetuosamente y muy profesionalmente, le enviamos un comunicado al delegado, al licenciado Roberto Mauricio Vallejo Rávago, nada, simplemente diciéndole dos cosas. Que nos diga cómo está la estructura y cuándo lo terminan. Yo no veo dónde hay algo que estemos pidiendo fuera de foco. Ni te lo brindaste, fuiste con la primera instancia. Exactamente, el 17 de julio. Somos muy respetuosos. Después tuvimos una reunión con el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, donde ellos ya tenían un dictamen desde principios de este año, donde ellos hacen observaciones que están preocupados, donde dice que respecto a la empresa del proyecto de constructores deben tener una experiencia comprobada. La ejecución de obra está de esta magnitud y que deben tener un sistema de gestión de calidad interna, considerando que hubo omisiones en la verificación de niveles en las curvas de la subrasante en este sitio. No lo digo Miguel Salín, lo dice el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Entonces, como el 17 de julio no tuvimos ninguna respuesta. O sea, te ignoró olímpicamente Roberto Vallejo. Ninguna respuesta. El 4 de agosto le mandó una carta al señor secretario Ruiz Esparza diciéndole que... ¿Y si le pusiste segundo aviso? Sí, claro. Oye, le voy a poner otro que le diga tercer aviso, porque no me han contestado este. Entonces, evidentemente, como llamó la atención esta carta, donde esta carta le digo que al señor delegado de Guanajuato le estamos pidiendo dos cosas, estas dos que te acabo de mencionar, y aquí en la carta, Arnoldo, le estoy diciendo que el señor delegado de Guanajuato lo único que tuvimos de contestación es que dice que el señor Miguel Salín es un oportunista político, pero se lo dijo a los medios de comunicación. Un funcionario federal insultó a un diputado federal que le estaba mandando una misiva. Mandando a través de los medios de comunicación. Yo al señor ni lo conozco y nunca jamás en mi vida he cruzado palabra con él. Entonces, este comunicado va dirigido al señor Ruiz Esparza con copia al presidente Peña Nieto, con copia al gobernador y con copia al presidente Héctor López Santillana y obviamente también con copia al delegado. 4 de agosto. Cuando llega este comunicado a la Ciudad de México, 5 de agosto, me contesta el señor Rávago. Contestó seguramente por esta misiva, no por la primera que mandamos, el 17 de julio. Contesta dos cosas. Diciendo que la obra ha sido auditada constantemente y que no tiene ningún problema y que dice que en próximas semanas estará terminada. No, creo. Entonces... ¿Semanas? Semanas. Entonces... Tampoco le contestó al Colegio de Ingenieros su observación de las bastantes. A estos dos comentarios yo contesto lo siguiente. Digo, a ver, yo no pedí una auditoría. Yo no sé si se están gastando dinero de más, si es igual que en lugar de gastarse 300 horas van en 500 y luego en 600. Ni siquiera lo estoy cuestionando si hubo algunos malos manejos. Yo eso no lo estoy diciendo. Ni estoy pidiendo una auditoría. Estoy pidiendo un dictamen técnico. Y estoy diciendo cuando lo terminan. Ninguna de las dos cosas contestó. Y en eso vamos en este momento que no ha contestado. Ninguna de las dos cosas que le hicimos la petición al señor Ruiz Esparza. Pero tenemos una buena oportunidad porque yo soy miembro de la tercera comisión, de la permanente. Esta comisión solicitó la presencia del secretario en la permanente. En las próximas dos semanas el señor secretario y el señor gobernador de Morelos van a estar en la permanente. Y bueno, yo soy miembro de la tercera comisión, la que solicitó la comparecencia. Y entonces tendremos oportunidad de enfrente al secretario explicarle lo que está pasando en Guanajuato. Muy bien. Le quedan varios capítulos todavía a esta situación. Yo lo único que diría... Contestó Rolto Vallejo en prensa también. Yo lo único que diría para cerrar este tema no es un tema... A mí no me interesa lo que menciona el señor Miguel Salim. A mí lo que me interesa pues es que conteste como funcionario lo que le estoy preguntando. Nada más. Ni más ni menos. Bueno, eso pasa cuando ponen grillos y no técnicos en los puestos de responsabilidad. Creen que todo es pleito. Ya el señor Ruiz Esparza tendrá que dar esa contestación en la comparecencia. Muy bien. ¿Hablamos de política? Pues si gustas... ¿Por qué empezó tan temprano todo este relajo y ya vemos precandidatos que renuncian a sus puestos alcaldes que los apoyan? Aquí en León también ya varios tiradores. A ver, a ver ¿qué trae el pan? ¿O qué este...? ¿No ven que la gente está enojada por cosas como el distribuidor vial por la seguridad? Ya todos andan en la rebatinga de los puestos públicos, Miguel. ¿Qué piensas de eso? Mira, eso de inicio bueno, pues yo he escuchado a algunos compañeros candidatos a presidentes de la República y algunos tienen hasta 12 años o 18 años. Creo que ya tiene tiempo el tema inclusive para el tema nacional de algunos compañeros panistas y de algunos de otros que no son panistas. Segundo, los tiempos no los ponemos o no los ponen los que estamos en la política. Los tiempos los ponen los institutos, los ponen los partidos. Entonces, tú sabes que no creo que digan que estamos adelantados Arnoldo, te lo digo honestamente, en noviembre de este año, en noviembre, o sea, ¿a cuánto estamos de noviembre? Va a ir candidatos prácticamente para todos los puestos en noviembre de este año. Pero, pero, a ver. Faltan dos meses, no falta un año ni faltan dos años, faltan dos meses para que se definan. Entonces, realmente no es estar muy adelantados. Bueno, está bien. La gente está preocupada por temas, pero los políticos no parecen preocupados por esos temas, parecen preocupados por la próxima chamba. O sea, yo no he visto a ningún político que salga y diga quiero ser alcalde de León porque quiero combatir el problema de la inseguridad. O quiero ser gobernador de Guanajuato porque quiero dar el siguiente paso después de que Trump nos anda quitando casi Toyota porque Guanajuato debe cambiar, etc. No los veo con ideas, los veo nomás levantando la mano. Yo quiero. ¿Por qué quieres? ¿Para qué quieres? No, pues quiero. A ver, no es ahí un punto de divorcio con lo que la sociedad está manifestando. Totalmente y 100% de acuerdo. De hecho, te soy honesto, lo acabo de declarar el día de ayer. Primero, que las candidaturas no son concursos de popularidad porque viene el tema de las encuestas. Segundo, que a mí me gustaría que los partidos eligieran a sus candidatos en base a resultados y tercero, pues en base a un proyecto. Estoy totalmente de acuerdo. Eso no quita la manifestación de decir qué intención tenga algún político, pero creo que estas tres cosas son fundamentales y esa es mi forma de pensar. O sea, y una cuarta que te doy aquí, dicen los reporteros en exclusiva, que me gustaría proponérsela al partido y creo que sería interesante, es que los que manifiesten estar interesados en un puesto que no es un puesto, que no hay reintegros ni hay premios de consolación. ¿Eso es que la gubernatura para caer en la senaduría? O sea, si alguien está realmente interesado en algún puesto político, que ese puesto lo estén buscando y que no busquen algo más. Yo me apunto en esa lista, si yo buscara algún puesto, yo diría, a mí me interesaría esto y no hay premio de consolación. ¿Qué te interesaría? Yo me iría a mi casa, tranquilamente, me regreso a mi empresa donde estoy trabajando muy a gusto, pero no estoy buscando A para ser B ni C para ser D. Pongo el ejemplo de la pasada elección en León, que había cinco candidatos para la presidencia de la República, para la presidencia de León, y finalmente se tomó otra determinación y pareciera ser que dijeron, bueno, pues no es A, pero es B. Yo los invito a los que estén buscando algún puesto que no estén esperando algún premio de consolación. Y entonces, ahí sí vamos a ver si es cierto que les interesa ese puesto. ¿Cómo ves León? ¿Reelección o no reelección? Yo lo he dicho y lo digo abiertamente. Yo creo que el primero que tiene que calificar León, y tú voy a dar yo mi calificación también, por supuesto, no me voy a liberar de ese tema. Primero, pues es la ciudadanía. Es el primero que tiene que decir cómo califica su gobierno, cómo ven al gobierno. Segundo, creo que el partido también tiene que ver la calificación de cómo están trabajando los presidentes municipales, los diputados locales, los diputados federales. Creo que el partido también debe tener mano en hacer algún comentario. Todos tenemos derecho a todo, pero el partido también lleva mano en hacer simplemente un comentario y decir si se puede o no se puede. Evidentemente, no pueden truncar los derechos de cada panista. Y tercero, en la forma personal, yo veo a Héctor López Santillana y veo a esta administración con mucho empuje, con muchas ganas. Creo que están haciendo bien las cosas, pero también creo que falta cerrar filas en el tema de seguridad. O sea, lo manifesté hace algunos meses y lo sigo manifestando. Creo que hace falta cerrar filas. No es con el gobierno federal, no es con el gobierno estatal, es internamente. Lo he manifestado con mucho respeto, lo digo. No hay un solo detenido. Se dan muchos atracos en la ciudad de León y no hay detenidos. Le dejan una chamba bastante importante a Samarripa, después andarlos correteando y andar investigando quién asaltó, quién mató, etcétera. Ahí es el único tema, es el único garbanzo que veo yo que no está aplicándose bien el gobierno municipal en el tema de detenidos en el momento que ocurren los hechos. En la parte y de infraestructura, en la parte social, en la parte económica, León va muy bien. Sigue viendo los parques industriales que tiene León, cada vez están creciendo, cada vez es más atractivo que se vengan las inversiones, en la parte de crecimiento del producto interno bruto. Realmente, perdón. Estamos pensando en el futuro, por ejemplo, temas como agua, temas como contaminación, por ejemplo, temas como movilidad. No nomás trata de resolver el momento, sino también, tú has estado en el municipio y sabes de eso. Hay obras que de repente parece que hoy no tienen la utilidad de vida y en unos años te muestran que fueron muy necesarias. El eje metropolitano debió hacerse hace mucho, por ejemplo. ahí, ¿cómo ves a la administración actual? Creo que, bueno, está el INPLAN, que tiene ya, siempre ha existido un proyecto a largo plazo en esta ciudad a 20, 30 años, pero sí creo que falta un impulso en el tema económico, en el tema de infraestructura. Sí hay 5 mil millones ahorita en 400 obras. No veo una obra emblema de esta ciudad o cuatro o cinco obras emblemáticas y exactamente tú lo mencionaste, esos tres columnas vertebrales que tiene la ciudad que es movilidad, que es el tema de la sustentabilidad del tema de agua y lo que es medio ambiente. Ahí sí creo que tienen que hacer un gran proyecto a largo plazo que se respete. En el tema de movilidad sí tenemos la cuarta etapa del CID, pero no creo que lo vaya a resolver al 100%. sí se tiene que terminar el eje metropolitano, se tiene que terminar el bulevar el libramiento, hay que conectarlo con la autopista de Aguascalientes, o sea, sí faltan dos o tres obras de envergadura de esta ciudad para dar el paso que finalmente estamos esperando en León de seguir siendo una ciudad a pasar a ser ya una metropolitana. ¿Y no estás ya apoyando tú a Ricardo Sheffield? A ver, yo he estado... Se contradice un poco con lo que opinas... A ver, pero aclárame tú. A ver, en el tema político lo he dicho también y muy abierto. A mí me ha invitado Ricardo Sheffield a platicar con él. Él tiene la intención de ser alcalde. Me ha invitado Fernando Torres en algún proyecto político. Me han invitado algunos otros compañeros. Moreno Valle. Moreno Valle. Los he escuchado, he platicado con ellos, he dado mi punto de vista. No hay una manifestación ahorita, no hay una contienda interna, no hay todavía un tema de decisión inmediatamente. Ahí te contradices porque es que está bien que ya se destapen pero no está bien ya tener afiliaciones y decir si voy contigo o no voy contigo. Bueno, son las personas que han platicado conmigo y yo les he manifestado simpatía a ellos. Me dicen, oye Miguel, ¿y por qué no estás con A o con B o con C? Pues A, B o C, pues yo no he tenido... Ni me han hablado ni he platicado. Entonces, es muy difícil decir, bueno, tú apoyas a Ricardo Sheffield, en este momento es la persona que se ha acercado conmigo, es la persona que ha planteado el proyecto de León y es la persona que he estado platicando con ella. Sin decir que no estoy con Ricardo ni que estoy al 100% con él, pero sí lo digo abiertamente, es la única persona que ha platicado con Miguel Salí. ¿Qué trabajo le va a costar a Roberto Vallejo agarrar a Miguel Salín? Porque es muy escurridizo. Muchísimas gracias, Miguel Porvenina, a platicar de todos estos temas y la apertura que tiene siempre para hablar de todo. Vamos a continuar, ¿no? Luego, próximamente, que se calienten más las cosas y a ver cómo va el tema con Luis Esparza. Ese día, si podemos, te enlazamos por teléfono para que nos digas... Sí, con mucho gusto estaremos ahí pendientes de la permanente. Claro que sí. Muy bien. Gracias. El diputado federal Miguel Salín, aquí en Revista de la ONU. Regresamos, continuamos.